Participa en el primer espacio de promoción empresarial en Cúcuta, liderado por la Superintendencia de Sociedades con el objetivo de apoyar y salvar empresas. Te invitamos a inscribirte, digita en tu navegador www.supersociedades.gov.co. Al ingresar al aplicativo, vas a encontrar en la parte izquierda de tu pantalla un menú con información de interés, como por ejemplo, un glosario de términos, también material pedagógico como la guía de insolvencia con aspectos claves de estos procesos, información financiera y otros datos de interés. También vas a encontrar en este aplicativo toda la información relacionada con nuestro próximo evento en la ciudad de Cúcuta que llevaremos a cabo el jueves 11 de mayo de 8 de la mañana a 5 de la tarde. Haz clic en el botón inscríbete aquí y diligencia el formulario. En nuestro próximo evento en la capital de Norte de Santander, vas a encontrar empresas de todos los sectores que buscan conectarse con inversionistas, con financiadores y con entidades que apoyan la reactivación empresarial. En la Superintendencia de Sociedades, trabajamos para brindarte más y mejores servicios.